En los campos verdes trabajo, bajo el sol y el cielo azul Bajo sudor y manos firmes, cada día es un testimonio Bendecido estoy por tu gracia y tu amor Bendecido estoy en la calma y el dolor Con cada día, cada semana, cada mes, cada año Estoy contigo, bendecido Cuando la lluvia falta y la tierra pide más Mi esperanza no decae, sé que Dios tú me va Bendecido estoy por tu gracia y tu amor Bendecido estoy en la calma y el dolor Con cada día, cada semana, cada mes, cada año Estoy contigo, bendecido Aunque las montañas sean altas Y el camino sea alto Con cada amanecer nuevo Sus bendiciones veo brillar Bendecido estoy por tu gracia y tu amor Bendecido estoy en la calma y el dolor Con cada día, cada semana, cada mes, cada año Estoy contigo, bendecido Estoy contigo, bendecido Aunque las montañas sean altas Y el camino sea altas Y el camino sea alto Con cada amanecer nuevo Sus bendiciones veo brillar Bendecido estoy por tu gracia y tu amor Bendecido estoy en la calma y el dolor Con cada día, cada día, cada semana, cada mes, cada año Estoy contigo, bendecido Bendecido